¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Y vamos a hablar hoy de algunos estándares de belleza masculina que valen alrededor del mundo. A lo largo de estos años, como estilócratas, hemos notado que lo que muchos llaman objetivación de la forma masculina ha incrementado. Y aunque ello no signifique algo inherentemente negativo, sino que se refiere a que el tema de la belleza masculina se ha popularizado. De hecho, el número de los productos de belleza masculina ha incrementado más del 70% en todo el mundo entre 2012 y 2014. Por este motivo, te traemos los 7 estándares de belleza masculina alrededor del mundo y qué es lo que los hace atractivos. En Estados Unidos, estudios han revelado que el estándar de belleza estadounidense es un hombre con un perfecto y muscular cuerpo y que debe ser barbado, varonil y blanco. Hay un concepto para aquellas que se fijan en este estándar y se llama este concepto Lumber sexual. Los hombres estadounidenses que no encajan en este estándar están bajo presión constante para obtenerlo. En México, estudios encontraron que los hombres quienes se identifican con la cultura tradicional mexicana, es decir, como un macho, son los hombres más o menos populares. Cabe decir que en un estudio realizado en el 2000, se descubrió que los mexicanos son los segundos hombres más vanidosos del mundo solo después de Venezuela. En Turquía, las telenovelas turcas han desdibujado a sus millones de televidentes de todo el mundo el estándar de belleza tradicional masculina árabe, pues ha cambiado por un hombre sensible y romántico, es decir, el hombre barbudo y tosco, por uno suave y lindo. Lo cierto es que uno de los groomings más populares de Turquía es la depilación corporal. En Italia, además de ser el pináculo de la moda masculina, el estándar de belleza es un poco más disruptiva, pues los hombres italianos pueden ser musculosos o con una fisonomía llenita, pero si viste bien y buena ropa de sastrería, y no tiene miedo a los colores que son habitualmente considerados para mujeres, triunfará como ninguno de esta lista, según Italia. El ideal de atractivo masculino envuelve el concepto spitzatura, que significa tener un aire de despreocupación estudiada. En Inglaterra, el estándar de belleza inglesa se resume en varios atletas profesionales como David Beckham, que son considerados como ídolos de la belleza masculina. Se descubrió además que cada uno de cinco británicos adultos tiene tatuajes adorados por las mujeres. El bello facial con grooming, que incluye manscaping, son populares entre los hombres. En Australia, varios estudios han revelado que las inseguridades físicas de los australianos se centran en el ser grande, muy musculoso, pero delgado. Es decir, en el estándar clásico del hombre aventurero australiano. Por ejemplo, los hermanos Hemsworth, que fueron los más citados como los famosos, más atractivos internacionalmente, solo por esas tres características. Y por último, en Nigeria, el estándar de belleza masculina nigeriana se centra en artistas musicales como D-Bange y Too Faced y Divya. Hombres musculosos y con un tono de piel oscura chocolate. Un estudio del 2007 reveló que los nigerianos alrededor de los 20 años ven a la masculinidad como culturalmente superior a la femenina. Entonces, pues la única conclusión a la que hemos llegado es que el estándar son un cuerpo cuidado y musculoso, así como el vello facial. Sin embargo, nosotros nos decantamos por el estándar italiano. ¿Tú qué piensas, estimado estilocrata? Si este video te ha gustado, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Y hasta la próxima, amigos. Queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilocrata arroba gmail punto com. Tomen nota.